¿Qué es la tercera compactación? Sí, es la tercera compactación. Hicimos una el año pasado y otra en el 2013. Nosotros tenemos como fecha para estar los autos en condiciones el 8 de junio. Digamos, ¿qué quiere decir en condiciones? Que los autos tienen que estar, desde el punto de vista ambiental, descontaminados. Le sacamos las baterías, se le sacan todos los fluidos, de eso desde el punto de vista ambiental, más el legajo de cada uno. A partir del 8 de junio, la máquina compactadora está en condiciones de venir a la ciudad. Puede venir ese día o puede venir días posteriores para proceder a la compactación. En este caso, tenemos para compactar 420 motos, 120 autos y 100 caños de escape. Siempre es la misma empresa, nos manejamos con la misma maquinaria. Acaba de firmar con el municipio el convenio para realizar este tipo de trabajo. Siempre es la misma, siempre anda por el centro del país. Es una persona, el titular es una persona de acá de Pico, pero anda por el centro del país en busca de chatarra, digamos. En el Gran Mendoza, en el Gran Córdoba y haciéndonos, por ahí, digamos, teniendo buena relación, una vez al año pasa por General Pico, desembarca la maquinaria y nos da una mano en cuanto a este problema que tenemos de las motos y los autos y produce la compactación. En relación a esto, ellos más o menos tardan como máximo 48, 72 horas, produce la compactación y siguen su camino hacia otro trabajo. En este caso, lo que se hace es que no nos cobra ni el alquiler de la maquinaria, ni el alquiler del personal, ni las horas de trabajo. Y lo que se hace cargo es del producido, digamos, de lo que queda de la chatarra. Bien, ¿cómo está la capacidad de los depósitos donde se alojan estos vehículos? Están colmadas, digamos. Ojalá podríamos hacer dos por año, entonces, digamos, trabajaría el área de tránsito mucho más tranquilo. Pero bueno, es lo que hay. Hoy hay tres depósitos que están casi en un 90% cada uno y con este tema de la compactación se reduce a un 50%. Da la posibilidad de seguir trabajando, de seguir haciendo operativos desde el área de tránsito hasta el año que viene. El proyecto de la subasta sigue en pie. Tenemos casi 30 motos y 5 autos. Al día de hoy ha quedado un solo auto porque lo han ido retirando. No ha quedado un solo auto. Pero, como yo decía recién, es un proceso engorroso. Engorroso, principalmente porque no lo tramitamos acá, se tramita en Capital Federal, en el registro central de la propiedad automotor. Y al cambiar la titularidad de dominio, por eso es un proceso un poco más complicado. Entonces nos lleva tiempo, pero estamos en ese rumbo.